¡Vamos bien! ¡Gracias! 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 Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino que seguir descalzos contando la arena Al final del viaje estamos tú y yo intactos Quedamos los que puedan sonreír En medio de la muerte, en plena luz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!